Grande se va a meter en esa zona, amaga, quiebre de cuerpo, toca por el centro. Hay un despeje, insiste Flores, viene a la derecha, penal. Mano en alto del defensor chileno ante el remate que había surgido de los pies de Flores. Manotazo claro, no pudo hacer otra cosa Marcelo Díaz. El árbitro estaba de frente, sanció la penal, que favorece a la selección. El silbato da la orden al juez, se mueve Arce, se aproxima, va a rematar, tiró, gol, gol, boliviano.